En Fundación ExpoTerra tenemos un propósito, promover el derecho a un ambiente sano. Y lo llevamos a la acción, desarrollando herramientas jurídicas para impulsar el desarrollo sostenible. Somos un equipo conformado por profesionales, con amplia trayectoria en derecho, gestión y políticas ambientales y trabajamos en cinco áreas claves. Innovación. Incorporamos la tecnología Blockchain, Internet de las Cosas y Smart Contracts en el diseño de soluciones ambientales para los sectores públicos y privado. Género. Posicionar en la agenda pública y académica propuestas de políticas de género en temas vinculados con la protección ambiental. Deporte. Liderar la inclusión de la temática ambiental en la actividad deportiva. Ciudadanía Ambiental. Promovemos la formación de ciudadanos que conozcan sus derechos y deberes ambientales. Universidad. Guiamos la incorporación de la variable ambiental en la gestión institucional integral de las universidades públicas y privadas. Estamos convencidos de que el derecho y las políticas públicas ambientales son vehículos efectivos para que las futuras generaciones hereden un mundo más equitativo y sustentable. Conoce más en www.expoterra.com.ar